Hoy nos ponemos al volante del nuevo Seat León, estamos probando la versión larga o Sport Tourer y estamos probando también el PHEV, como vemos aquí tenemos la puerta de carga. Esto significa que es un coche enchufable y que desarrolla hasta 64 kilómetros en modo eléctrico y la potencia total que nos ofrece son 204 caballos. Estamos probando la cuarta generación de un superventas de nuestro mercado, como es el Seat León. Una compra de las denominadas inteligentes por su relación calidad-precio y que aporta un gran plus ya que está diseñado y construido en nuestro país. Además, esta unidad es la larga o Sport Tourer, lo que la hace más práctica gracias al volumen extra de su maletero que nunca viene mal. Y es una versión híbrida enchufable que la mayoría de marcas denominan PHEV, pero en Seat los denominan E-Hybrid. Estas versiones enchufables están proliferando en casi todas las marcas y realmente es una opción interesante si podemos tener un cargador o bien en nuestra casa o bien en nuestro lugar de trabajo. Es decir, que tengamos un cargador propio que podamos cargarlo siempre que queramos. Si tenemos que depender de los cargadores públicos, de los cargadores que van a ir poniendo poco a poco en los distintos lugares, pues no podremos cargar el coche siempre que queramos. En cuanto al diseño, la imagen exterior adquiere una personalidad más marcada que presenta superficies más lisas y fluidas, combinando con elegancia y deportividad curvas y aristas por todas las superficies del León. Este diseño también contribuye a aumentar la eficiencia general del vehículo gracias a su aerodinámica mejorada. El capó, que es ligeramente más largo que en la generación anterior, también contribuye a aumentar la verticalidad de la parte delantera, proporcionando una conexión más sólida entre la parrilla de reducidas dimensiones y que en nuestra unidad era el acabado FR de color negro con diseño de panel de abejas. Los faros se han estilizado y situado en una posición más retrasada, con la firma lumínica de la marca Enlets. En los bajos de plástico negro encontramos el difusor y unas derivaciones donde se alojan los antiniebla que dan carácter al frontal. El nuevo León ofrece una tecnología de iluminación que incluye luz ambiental envolvente, luz trasera que recorre todo el ancho de la carrocería, luces intermitentes dinámicas, paros full LED opcionales y luces de bienvenida. En el lateral destacan las barras del techo en color negro, a contraste con el rojo brillante de nuestra unidad. Los espejos retrovisores en gris oscuro, al igual que el marco de la parrilla, y las llantas de aleación multirradios de 17 pulgadas, que también son en gris oscuro y aluminio. Los pilares B y C y el marco de las ventanillas en color negro brillante ofrecen una superficie acristalada de grandes dimensiones. Esta versión del Seat León o familiar como se conocían antes no pierde capacidad de maletero y realmente nos ofrece mucha capacidad para transportar grandes objetos. Además, llevamos un botón en el maletero que pliega automáticamente el respaldo de los asientos traseros para ganar capacidad de forma cómoda y rápida. El Sport Tourer ofrece 620 litros de capacidad de carga. Además, permite el transporte de objetos largos y voluminosos. Incluye ganchos para sujetar la compra y huecos para llevar objetos pequeños. En la trasera, que al ser un ST es de portón, en este caso de accionamiento automático, encontramos una tira de LED que cruza de esquina a esquina, uniendo los faros, que hace destacar el coche en la oscuridad especialmente y nos parece un plus de seguridad muy interesante. La luneta trasera es de grandes dimensiones y permite una buena visibilidad y control al conductor. El techo continúa en un spoiler sobre la luneta para mejorar la aerodinámica y la antena es de aleta de tiburón. El difusor trasero de color negro incluye dos marcos cromados de forma trapezoidal que simulan las salidas de escape, pero no lo son. En el interior de este SEAT DREON encontramos detalles que hasta ahora no habíamos visto en un SEAT. Como que los mandos del Control Cruise estén en el volante, como que tenemos un accionamiento para abrir el depósito de gasolina y una cosa que nos ha encantado es la nueva palanca del cambio de marchas DSG, que es muy pequeña y muy fácil de accionar. En el interior el diseño se rige por las directrices del minimalismo sin renunciar a la elegancia. El conductor es el centro del habitáculo y la posición de conducción es buena. Los asientos son envolventes y sujetan bien el cuerpo. Como el acabado FR es el más deportivo, encontramos detalles como el volante achatado por abajo, realizado en piel y con los pespuntes en rojo, como los asientos que son de tela negra. El volante es multifunción y desde él controlamos el sistema de infoentretenimiento y el control de velocidad. El centro de atención de la consola central es la pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas, que está orientada hacia el conductor e incluye un sistema de control gestual, el cual mediante el reconocimiento de determinados gestos con la mano delante de la pantalla, similares a los que hacemos con un smartphone, facilita una interacción precisa. Esta interacción también se puede realizar mediante comandos de voz similares a una conversación. Estamos ante el primer vehículo completamente conectado de la marca española, manteniendo así a las personas en contacto con sus vidas digitales. Mediante un sistema denominado Full Link, los clientes también podrán acceder a sus vidas digitales sin importar qué dispositivo usen, Apple CarPlay o Android Auto. Debajo encontramos las salidas de aire del climatizador en un nivel del salpicadero claramente diferenciado, por una línea en color aluminio cepillado, que divide en dos el salpicadero y ya no hay más botones, ni nada, solo en la parte inferior dos tomas USB de tipo C, es decir de las pequeñas, y la zona de carga inalámbrica para el móvil. En la zona de la palanca de cambios, que en este modelo como ya hemos dicho es un interruptor, tenemos un botón para el parking y otro para arrancar el coche. El espacio interior cuenta con una luz que envuelve todo el salpicadero y continúa por las puertas. No se trata solo de una luz de ambiente decorativa, ya que también presenta una serie de funciones destacadas, como indicadores de la presencia de coches o motocicletas que se aproximan por la parte posterior y no vemos por estar en el ángulo muerto del vehículo. Las plazas traseras son amplias y cómodas, con salidas de aire controlables, ya que es un vehículo con climatizador trizona y dos tomas USB C. El sistema híbrido que mueve este Seatreon se compone de dos motores, uno tradicional de combustión, un 1.4 TSI de 150 caballos, es un 4 cilindros del grupo Volkswagen, de gasolina y un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes con una potencia de 116 caballos. Pueden trabajar de forma conjunta o por separado. Además incluye cinco modos de conducción que son Eco, Confort, Normal, Sport e Individual, que permiten a los conductores adaptar el nuevo Seatreon a sus requisitos exactos. El conductor puede elegir entre dos modos, Hybrid e E-Mode o modo eléctrico. El coche arranca en E-Mode por defecto, siempre que haya carga en la batería, de lo contrario lo hace en Hybrid. Nosotros hemos realizado la prueba que hacemos con todos los vehículos, más de 1.000 kilómetros, con mucha autovía y ciudad, hemos probado los diferentes modos y hemos conducido mayoritariamente en confort, porque nos ha parecido el más cómodo para el día a día. El endurecimiento de la suspensión que se produce con el modo Sport nos parece correcto y apreciable, algo que no sucede en todos los vehículos. En ciudad podemos incluso salir a la autovía sin que entre el motor de combustión y sin pasar de la velocidad máxima permitida, por lo que en un uso diario normal no consumiremos combustible, solo al salir de viaje o desplazamientos que superen los 60 kilómetros de distancia. Una vez descargamos la batería, el consumo pasa a ser el normal de un coche convencional. Con este León hemos hecho una media de 6,3 litros, una buena cifra que mejora si le añadimos el coste cero por ciudad. Lo que más nos ha gustado de este Seat León Sport Tourer PHEV es la seguridad que nos transmite al volante y además lo que nos ahorra en el día a día por la ciudad llevándolo en modo plenamente eléctrico o EMOV. Lo que menos nos ha gustado de este Seat León Sport Tourer PHEV es la pantalla táctil de la consola central, porque todo se maneja a través de ella, hay una ausencia de botones prácticamente total y cuando vamos conduciendo nos obliga a quitar la vista de la carretera.